Soy Fátima Noriega Castillo, entré a trabajar el año 1976 hasta el año 1993. Nosotros hemos nacido, hemos crecido en el Lloyd, tenemos la sangre de Lloyd. Mi nombre es Elizabeth Delgadillo Barrios, bueno, a mí me dicen Chiqui, más conocida por Chiqui. Yo soy Abraham Atu el Turco. Soy Alejandra Moreira, yo he entrado al Lloyd en el año 93. Yo he comenzado el 3 de marzo de 1953. Mi nombre es Ramiro Estrugo y fui empleado del Lloyd Aero Boliviano por 21 años. Mi nombre es Cecilia Tapia, mi historia, mi vida en el Lloyd empezó el 1 de mayo del 98. Mi nombre es Ronald Valdés Molina, trabajé en el Lloyd Aero Boliviano por 18 años. Mi nombre es Gustavo Calero, entré al Lloyd Aero Boliviano en el año 1990. Mi nombre es Bachisita Bustos, Bachisita porque me decían Bachisita Nice. El sueño de todo piloto era llegar al Lloyd, era poder trabajar en el Lloyd. Arturo Eguino Humérez, también tengo un apodo que me llaman más conocido por el Chiqui Eguino. Mi nombre es Jenny Simón Salser, he trabajado 30 años en el Lloyd. Yo soy el capitán Erwin Quiroga, he tenido el honor de trabajar 45 años en la empresa. Soy Jorge Enrique Tejada Rivera, me dicen Tejón. Esa Jimena está rico y he prestado mis servicios al Lloyd por 30 años. Yo soy Tito II Canseco Claros, que he pertenecido al área de mantenimiento. Mi nombre es Tania Melgar Bazán, vivo en Santa Cruz de la Sierra. Mi nombre es Marcelo Puente, trabajé por 34 años consecutivos en el Lloyd Aero Boliviano. Soy Edwin Fiorillo Galindo, tripulante cabina del Lloyd Aero Boliviano desde 1979. Mi nombre es Jennifer Padilla Cambia, he trabajado en el Lloyd 28 años. Yo me llamo José Nelson Solís Arispe, he entrado al Lloyd Aero Boliviano en 1996. Mi nombre es Jacqueline Ríos Patiño, vivo en Santa Cruz, 22 años desde que se fundó la base Santa Cruz. Me llamo César Andrade Maldonado, soy piloto civil jubilado. El Lloyd Aero Boliviano fue mi casa, mi hogar, mi familia. Todavía estoy disfrutando, tengo buena salud, he volado buenos años. Mi nombre es José Fernando Aramayo Rojas, soy de La Paz. Soy Marta Novillo Gómez, entré al Lloyd Aero Boliviano en el año 84 hasta el 2006. Yo me llamo Lucio Antezana Valdés, ingresé al Lloyd Aero Boliviano en el año 1954. Soy Gonzalo Vargas Salinas, volví en el Lloyd Aero Boliviano desde 1984 hasta el 2005. Soy Helga Müller Schroeter, he trabajado 23 años en el Lloyd. Mi nombre es Simón Luis Rojas Aban. Yo ingresé en 1986. Mi nombre es Irvin Silva, soy nicaragüense, he crecido en la ciudad de Miami desde hace 40 años. Profesión piloto aviador. Y fui comandante de los aviones 727 en el Lloyd Aero Boliviano. Música 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 Gracias por ver el video.